¡Suscríbete! 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 por aquel carril, el carril de la izquierda en efecto Diego, ahorita estamos viviendo los primeros minutos del partido en donde los equipos se van conociendo dice Ángel Volvera, dígale a Pepe Yáñez que si aún le gusta batear, ¿cómo? ¿le gusta batear? no, 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 es chiste local dije, válgame Dios ¿dónde bateas mi querido? encima del travesaño tritones que salen cortito la presión de Gonzalo Gadea balón que llega al medio campo, por ahí la recibe sin marca, Jonathan Soto no llegó por finalizar estos primeros 45 minutos que se fueron lo más rápido lo más rápido posible y nos avisan que en el medio tiempo van a estar los chicos de la academia la bocha y ahora la tiene el número 22 que parecía que se le escapaba hablamos de Montelongo Montelongo ya después saca un centro que es rechazado por el equipo de Vallarta este, creo que los 10 primeros, 10, 15 minutos son de análisis creo primero vas analizando al rival no te desesperas por ejemplo como de Zinedine Zidane que se retira después de un cabezazo eso pues se retiró prácticamente en la cancha pero si jugadores como Ronaldinho como el caso también de muchos jugadores la tiene ahora Osvaldo Pérez Osvaldo Pérez regresa a la pelota con el número 20 hablamos de Nelson García Nelson García que fue uno de los que sacó la pelota en la línea para en sus casas viendo esta gran gran jornada 31 de la liga premier el equipo de la granja empata contra el conjunto de los tritones de Vallarta avisa también tritones que puede generar peligro para que también la defensa del equipo de la granja esté siempre atenta a lo que pueda generar la ofensiva del escuadra Luis García de pierna zurda despejando fuerte para Gonzalo aquí está el uruguayo peleando con todo moviendo los brazos para tratar de ganar la posición del esférico no le pasa absolutamente nada ahorita mira ya hasta se me antojaron unos churritos que está promocionando aquí mi compadre oigan muchísimas gracias a todos los que están conectados de verdad estamos ya tiene por aquí Marco Marco que la toca para el número 6 puede venir el centro es peligroso los que van a buscar por allá el rechace ya viene la pelota es un centro larguísimo bien otra vez Abraham de cabeza aunque la pelota le cae nuevamente a José del Valle aquí en Bahía de Bandera son 7 los jugadores que buscan el remate ya lo hacen en el centro y en la saga bien Abraham Reyes que con su camiseta número 4 está rifándose un partidazo el juego comprometido usted felizmente casado eso sí señor el partido se va a prestar ya para cotorrear usted y yo señor señor pero también recordemos que el equipo uy mira el pelón mira el pelón señor bueno pues el pelón cuántos años tiene tiene una lopecia increíble ya viene la escuela de gavilanes ay no dulce la castañera y entra solo carajo por fin verdusco muchas faltas el centro el centro por la banda de la izquierda al corazón pero muy bien por ahí Abraham Reyes que saca de cabeza ya le están echando ahí algunos elogios es lo que dice Lalo que se muevan para allá va al trazo Lemus se levanta otro todos los rebotes le están cayendo a Vallarta aquí agarra la pelota Gamboa por el costado de la derecha allá va el centro largo largo Adame intentó peinar pero nunca van a poder agarrar mal parados pero ya desarma perfectamente los compas a los tritones allá va Pulques con el centro el corte defensivo ya estoy preocupado minuto setenta y ocho allá va el trazo el portero está saliendo no sé aquí va a salir el portero oye pues mejor que nos lo cambien de banda a Caicedo allá estaba tranquilito por la banda derecha pegado a la raya derecha que hace un demonio falta y vamos si muchas indicaciones por parte de Juan Pablo el Pato Alfaro que ya hizo modificaciones tácticas únicamente ha cambiado a uno de sus futbolistas la tiene por aquí hola la ponen el aguate pero te voy a decir porque es una bonita historia la ponen el aguate porque su abuelo desde que él era niño le apodaba el aguate a él ahora si toca pero lo hace mal y ojo con la transición ojo con el contragolpe de Durango son cuatro contra dos pero son peligrosos malo el pase ahí por parte del visitante pero entró un poquito desconcentrado ojo aquí que parece también faltita dice el abierto que no hay nada es la primera pelota que toca camiseta número 31 Alejandro Jara que va con Abraham Reyes Abraham con su tocayo de apellido Nuño en la puerta en la puerta y ¡Gracias! ¡Gracias!